Bienvenidos a una nueva casera de autitos Ahí viene Don Marcial con su hijo el Joselito Le está vibrando el poto pero Don Marcial controla muy bien su casito Y son los primeros en llegar a la meta También van llegando a la meta el patillas y el cuchillo El tesor de los casitos y el tesor del vacio chino Y aquí vienen otros cojudos calanchos Ojalá se saquen la mierda para que se raspen bien jodido Ya están llegando a la meta, se cagan de risa Puta levantan la mano, saludan a su público Estos tienen pinta de que se van a sacar la mierda El cojudo de sojo lo está cagando Pero uno, se chocaron con una piedra Ellos se han ido a la mierda, que chico carajo Párense, párense cojudos, tienen que continuar Se paren, les vale culo, se limpian su poto Y continúan con la casera, vamos mierda Ahí vienen dos yokayas Y unos calanchos echando putas Cuidado con el señor de las tucumanas Puta lo esquivaron, casi lo hacen mierda No, se sacaron la mierda ellos Puta llenan de polvo toda la pista Van a continuar, no van a continuar Se paran, les vale culo y continúan con la casera La mierda, que estás festejando cojudo Y pasa un mierda con los ojos vendados Ojalá se saque su puta Ahí vienen mis instructores del gimnasio Se van a sacar la mierda No está controlando bien el casito Lo controlan bien y pasan la meta Va bajando el siguiente piloto Sin manos, hecho al pendejo el Sayo McQueen Ojalá que no se voltee por hecho al putas No se voltea, lo controla Se fue a la mierda Se cayó de culo, que chico Y ahí vienen dos mocosos con calma Controlando su casito Creo que no se van a sacar su puta Son los futuros Walter nociglas Los lobos del desierto, que chico Y ahí vienen los últimos pilotos Echando putas Carajo, el cojudo de Soho Se caga de sisa Porque sabe que son los últimos ¡Vamos!